En San Pedro Sula, tenemos ganadores en San Pedro Sula, el jugo de José Carlos García. José, estás a punto de irte a Sudáfrica 2010. A un minuto adicional, José Carlos, proclamándose campeón. ¡Vamos, vamos, vamos! En la ciudad de 2010. Bueno, pues, ¡ sack de escena, férreaötlers de! ¡Suscríbete al COVID! ¡Suscríbete al COVID! ¡Gracias! Es de mástila, férrea, férrea! ¡O buffalo! José Carlos acaba de ganar el Campeonato de Viva 2010 Ganador de San Fernando Zola 3 a 12, 48 Progreso, 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 progreso José Carlos García en el escenario Ganador absoluto del Torneo Viva 2010 Y José Carlos se va a Sudáfrica 2010 en el partido Andorra vs Chile Vamos a hacer un llamado para coger José Carlos al escenario ¿Le vas a llamar también al niño? Vamos a ver, mete para abajo José Muy buenas tardes, ¿cómo te sientes por haberte ganado un viaje hasta Sudáfrica en el partido Andorra vs Chile?